La clave oculta con Miquel Figueroa 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 incluso de las que no, nos damos cuenta de que el fenómeno va mucho más allá de los campos de la religión y que trasciende el campo de la religión. Aún así hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que en algunos casos sí que se presenta como la Virgen, en algunos casos sí que comunica algo, habla, y ella misma se presenta como la Virgen María, ¿no? Pues sí, sí. Tenemos el caso, por ejemplo, de Fátima o de Lourdes, que difieren mucho en ambos casos y son reconocidos por la Iglesia, como hoy en día son los santuarios más famosos del mundo, junto con el de Guadalupe en México, pero sí es verdad que en ocasiones se ha identificado como la Inmaculada Concepción, con los nombres más variados, es decir, la Santa Madre de Dios, las almas del purgatorio, unos nombres de los más curiosos, sin embargo, en Padellas y en alguna otra aparición corta, muy desconocida, no todo el animal dijo quién era. En ocasiones, como sabemos, es durante semanas o meses, mantiene esa aparición con los niños, con los videntes, y sin embargo, en otras ocasiones, como en el caso de la Sáleps, en Francia, en 1800 y pico, resulta que es la primera aparición en la que habla de catástrofes para la humanidad y tal, que solo a dos horas con los videntes desaparece y no vuelve nunca más. Tiene unos comportamientos verdaderamente asombrosos. Luego te preguntaré, luego te preguntaré por lo anómalo de su comportamiento, del fenómeno. Antes te quería comentar, bueno, como comentas en el libro, que aquel mismo año, 1949, hubieron otros casos muy similares, ¿verdad?, repartidos un poco por la geografía mundial. Es como si fuera un año, de alguna manera, en que estuvo muy activa aquella entidad, sea lo que sea. Sí, sí, el del año 49, para mi sorpresa, tuvo muchas otras representaciones o apariciones esta entidad, porque yo considero que siempre es la misma, o siempre es el mismo fenómeno o energía que se mantiene detrás de ella, la que la mueve o la hace aparecer aquí o allá. En el año 49 se produjo también en mi territorio español. Me sorprendió que encontré otra en Santa Lecina, en Huesca, que ocurrió precisamente en el mes de agosto. Coexistió durante unos días con la aparición de Pardellas. Quiero decir, mientras se estaba apareciendo en Pardellas aquellos niños, la entidad silenciosa, se le aparece a una niña en Santa Lecina, en Huesca, en los mismos días del mes de agosto. Pero a continuación vuelve a aparecerse en el mes de octubre en Alemania, en Turma, un grupo de nueve niños. Son muchas otras, otras 18 más que hay, o por lo menos yo pude encontrar cuantas más habrá, por supuesto, no tenemos ni idea de ese mismo año, incluso actuales que la gente ni las comenta. Pero bueno, a lo que vamos es a que el fenómeno estaba como dando una serie de congeladas, no en ese año, sino ya en anteriores y posteriores, como dejar constanciado en creer que estoy aquí, ¿no? Lo que se hace es decir, bueno, estoy aquí. Unos me vais a interpretar de una manera, otro de otra, otro de ninguna. Es como si le diera igual. Guau. Bueno, ¿desde cuándo se nos presenta esta entidad, Marcelino? Comentabas, has comentado varias veces que es un fenómeno, según lo que tú has podido deducir, que viene de muy antiguo. Nos está acompañando a la humanidad desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Cuándo sería, o cuál sería el caso más antiguo del que tengamos constancia? Bueno, que tengamos fiabilidad. Ya no voy a decir escrita por crónicas antiguas. Entonces, podemos ponerlo casi en el siglo I de nuestra era, cuando, curiosamente, la Virgen María existía como persona física. Y fue al emperador Augusto cuando fue a visitar a una vidente, digamos, porque el senado le pedía a Augusto que, por favor, que hiciese Valer como emperador y se le pusiese el nombre, y se le dejase llamar aquí divino. Y él decía que no. Entonces, fue a consultar. Fue a consultar el oráculo. Y parece ser que estando consultando el oráculo es cuando se aparece una señora en el cielo, con un niño en brazos, que es la típica representación de la Virgen María. Y entonces, el oráculo le dice, lo que estás viendo es mucho más grande que tú. Ese niño que está aquí es mucho más grande que tú. En consecuencia, no puede dejarte llamar divino. Y él, es curioso, que allí se mandó a construir el Aracheli, que se llama, lo ordenó a construir él, como en lugar de la señora del cielo. Y es, digamos, uno de los textos que se conservan, que son medievales prácticamente de esta leyenda o tradición antigua sobre el emperador Augusto. Lo que nos trae a colación, la forma en la que se describe esa aparición dentro de un globo de la Virgen con ese niño en brazos, esa mujer joven veía con niño en brazos, la Sibila y Augusto Belli, pues es una representación típica de lo que posteriormente vamos a tener en muchísimas de las apariciones marianas. Cómo se presenta esta entidad dentro de un globo, sale de ese globo y se pone ante los vivientes. Y estamos hablando del siglo I, cuando aún vivía la Virgen, supuestamente. Sí, estamos hablando de los comienzos de la era cristiana, es decir, digamos, el siglo cero. El siglo cero porque en la época en la que se está pasando esta leyenda sobre Augusto, sobre el emperador Augusto, la Virgen María es posible que no hubiese dado a luz todavía a Jesús. Pero vivía. Es la misma época. Es el año, digamos, menos 20 de nuestra era, de la era cristiana. Por lo tanto, si los cálculos sobre la vida de Jesús fueran ciertos, estaríamos hablando de que, bueno, estamos hablando de una entidad más antigua, evidentemente, que la persona, pues, de lo que sé, de quién sería María, la Virgen María. Y, de hecho, es una cosa que tú comentas en el libro. Esta energía, sea lo que sea, viene de mucho más atrás. Te lo voy a preguntar enseguida, Marcelino, pero no nos vamos a adelantar porque llevaría la conclusión un poquito. Te quería preguntar antes por el tema de la Iglesia católica, por cómo trata este fenómeno. Porque es sorprendente, pero tengo entendido que lo investiga, acepta, de hecho, algunos de los casos como si fueran realmente canónicos o que sean de la Virgen María. Y a otros no, ¿no? Lo investiga, lo trata de una manera seria. Sí, mira, si profundizas un poco en el tema, te das cuenta de que la Iglesia le da mucha importancia a una determinada aparición de la Virgen, vamos a llamarle así, de la Virgen, cuando esa entidad que se aparece le transmite a los vivientes un mensaje, un secreto o algo para el Papa. Entonces, ahí ya se lo toma mucho más en serio. Son muchos los casos que podríamos nombrar, y yo, bueno, pues, en el libro varios, sobre esta situación. Normalmente la Iglesia lo que hace es una investigación para tratar de descartar que pueda tratarse, pues, de alucinaciones. En fin, la investigación no se hace a la ligera tampoco. Yo reconozco que se hace exhaustivamente o dentro de lo que cabe se buscan unas pautas para decir si puede ser aceptable que sea la Virgen y se aparece o no. Normalmente lo que la Iglesia admite es que tenga sello divino. Eso es un punto importantísimo para poder investigar una de las apariciones cualquiera de ellas y decir, pues, esto tiene un tinte en el que podemos ver que la Santísima Virgen está detrás. Se trataría del caso típico de la aparición en la que ella habla a los niños y habla, y aquel discurso que les está diciendo no va en contra de la religión católica, sino todo lo contrario, va a favor del cristianismo. Entonces, eso ya sería el punto número uno importantísimo para que la Iglesia pueda, por lo menos, considerar y aceptarla como algo positivo y algo de que, bueno, que sea la Virgen realmente quien está detrás. En otros casos, claro, si no hay mensajes, si es una visita esporádica, si solo dura unos días pero no habla como en el caso de Pardellas, la Iglesia no se pronuncia, porque antiguamente, sobre todo, partía de la base de que había una dicotomía. Bueno, pues si no es la Virgen, pero no vamos a decir que los niños no ven, sino que están viendo algo, pues es el malismo. O sea, aquí o H o B. Claro, no es que estén locos o no es que se estén inventando algo, sino que existe algo, pero eso no es la Virgen, eso es el demonio. Claro, tengamos en cuenta que muchas veces no es una persona al diente, son varias. Es decir, no todas ellas están alucinando colectivamente y viviendo cosas. A lo largo de los últimos 200 o 300 años hay que reconocer que si investigas y profundizas un poco te das cuenta que el fenómeno es real. Es decir, que aquí nadie se está inventando nada. A mí no me entra en la cabeza que José y Antonio, estas dos personas, los dos videntes de Parrellas que yo tuve la suerte de entrevistar antes de que falleciesen, me comentan una serie de detalles que ellos como niños en aquella época, primero, no tenían por qué saber y en segundo lugar, que se han vivido unas vidas totalmente ajenas a este tipo de fenomenología y que nada les influyó aquello, pues con más motivos y testimonios más válidos. Es decir, comentaban como una anécdota interesante, curiosa, pero que para nada influían sus vidas, ni para traerles mala suerte, ni para traerles buena suerte. Es decir, esta entidad, a esos niveles con ellos, se mantuvo absolutamente neutra. Y creo que esa es su tónica. Ni da ni toma. Posiblemente ni coma ni deje comer. Bueno, lo cierto y lo comentábamos antes es que existen ciertas anomalías en estos encuentros. Bueno, lo llamamos anomalías dentro de la gran anomalía que es que se presente esta entidad, pero dentro de lo raro que es, pues ocurren cosas aún más raras o se comportan de maneras aún más raras que no esperaríamos que hiciera un ser espiritual como sería la Virgen, tal como la imaginamos. Un ser excelso, un ser divino, un ser de una espiritualidad muy elevada. De hecho, pues cosas muy raras, Marcelino, como pedir a alguien que coma hierba, cosas por el estilo, ¿verdad? Cosas muy llamativas. Sí, a veces aparece como si trajese quien opera detrás o quien está detrás tuviese un guión absurdo para nosotros, por supuesto, incomprensible, pero escrito ya de antemano. Por ejemplo, en el caso de Lourdes, perdón, en el caso de Lourdes en Francia, que esta entidad lo que le dice a Bernadette es que se agache, que coma hierba y que escargue allí y donde está comiendo hierba saldrá un manantial de agua y será curativa y tal. Bien, pero es que unos 50 o 60 años después en Filipina, en Lipa, ocurre exactamente lo mismo. Se le aparece a una niña y le dice que se agache, que coma hierba. Mira, han pasado 50 años de un suceso al otro. La niña de Filipinas posiblemente no tuviese ni conocimiento de la existencia del santuario de Lourdes en 1800, perdón, en el año 1901 en Filipinas y sin embargo nos transmite que la señora le dice el mismo mensaje que en Lourdes que coma hierba cuando el detalle de comer hierba Lourdes siempre lo apartó y lo ocultó desde el comienzo como algo que no podía ser lógico que lo estuviese haciendo o fuese una orden de la Virgen María. De hecho, tal es así que ese detalle muy poca gente lo conoce de que la entidad de Lourdes pidiese a la niña que comiera hierba. Tal es así que la propia comisión que lo investigaba en los comienzos el propio obispo de Lourdes le decía a Bernadette que cómo era posible que si se trataba de la Virgen María le mandase comer hierba. Por tanto, la propia comisión de investigación en su época en Lourdes ocultaba el fenómeno o el dicho de la Virgen de Agachet y comer hierba. Se ocultó posteriormente también porque eso no encajaba con... Hacía sospechar que quien estaba detrás no era la Virgen María. Que eso era un comportamiento anómalo y que no era lógico. Por tanto, era un hecho desconocido. Al ser un hecho desconocido no es lógico o por lo menos es un hecho cante que casi 50 años después en Filipinas una niña diga que se le aparece una señora que le manda comer hierba. Aquí hay un guión que se repite en ocasiones y tiene unos tintes que nosotros no entendemos de por qué hace eso o qué significa pues digamos semejante tontería de Agachet hacer como quiera un ser humano como si fuera una oveja pues no podemos entrar muy a fondo en decir qué comportamiento exactamente es el que se trae entre manos cómo puede hacer cosas tan absurdas. Por otro lado nadie puede todo el mundo tiene que reconocer que es de sentido común ya que los videntes no dan siempre en el 90% de los casos sino en el 95 que la estatura de la entidad tiene aproximadamente entre 90 centímetros y un metro diez de estatura a nadie en su sano juicio se le ocurre pensar que la Virgen María la madre de Jesús viviese 90 centímetros de estatura cuando vivía en Nazaret eso creo que no nos pasa por la cabeza a nadie sin embargo la estatura con la que suele presentarse en el 90-95% de las veces es esa. Muy llamativo enseguida te pregunto pues la conclusión a donde va un poco tu investigación a donde has llegado pero antes Salvador Fresiedo de hecho prologa el libro y es una persona pues que ha hablado de estos temas un investigador ufólogo casi demonólogo porque él habla de que pues detrás de este fenómeno podría haber pues unas entidades no demasiado amables que estarían intentando manipularnos ¿qué opinas sobre este tema? Yo creo que un feisero que tiene muchos años de experiencia y de investigación no dice eso por decir yo en base a la investigación de Pardegui hacia los datos que yo pude manejar no comparto y se lo dije a él esa opinión no creo que ninguna entidad procedente del espacio exterior esté detrás de lo que es exclusivamente las apariciones marianas aunque mucha de la fenomenología que rodea al fenómeno de las apariciones marianas se corresponda con la fenomenología de los ovnis esas son cosas que pueden ser digamos hasta casuales que haya esa coincidencia pero que esté detrás una fenomenología detrás de la otra yo no lo creo no lo creo en base a la investigación de Pardegui sin embargo Freixero sí tiene razón en que en base a estos comportamientos como digo y él escribió en su época sobre las apariciones marianas él tiene razón en que cuando menos habría que sospechar si no estaban jugando otras entidades con nosotros y que esas entidades sean bien del espacio exterior o de otros planos sí sí eso parece y bien bueno no queremos destripar mucho el libro simplemente apuntar un poco pues a dónde ha llegado toda tu investigación de tantos años y es que afirmas que pues duda seriamente de que se trate de la Virgen María tu conclusión nos lleva a una época pretérita donde la humanidad casi al completo veneraba a una diosa madre antes pues de que en la edad de hierro llegara y se impusiera el dios masculino ¿verdad? pues sí sí en el año 2000 antes de Cristo digamos en lo que sea al comienzo de la edad del hierro lo que se produce es una invasión de las tribus del norte en las zonas del oriente medio que abarren con las culturas del sur y esas tribus del norte eran adoradoras del dios sol masculino y abarren con toda la cultura neolítica y paleolítica y de la edad del bronce que estaba detrás el anterior y era una adoración con una diosa un espíritu de la naturaleza un espíritu de lo que conoceríamos como la madre tierra este espíritu si se investiga un poco te das cuenta que estaba ya en las tribus paleolíticas hace 22.000 años se adoraban las cosas se ponían estatuillas de diosas que curiosamente en muchos casos estas estatuillas y os pongo algunos casos en el libro algunas fotografías se conservan en museos están datadas son cosas que no se puede negar que están ahí pero que están son molestas lo reconozco pero están ahí y mantienen la misma postura que la señora de Pardellas en 1949 es decir las manos pegadas a los laterales del cuerpo posición de firmes es muy curioso por tanto la conclusión que podríamos digar es que se trata de algo mucho más ancestral que está una entidad que se corresponde con un espíritu femenino que ya existía en el paleolítico que dominaba o más que dominar imbuía toda la toda la civilización de aquellas épocas primitivas y cuidaba e integraba al hombre con la naturaleza y con el espíritu es decir era un matriarcado que se movía y era un espíritu femenino que movía todo a partir del año 2000 a.C. es cuando se produce ese cambio brutal que aparta a la diosa y se queda el dios masculino entre ellos ya ve pues como figuras reinantes y a las que hay que hablar en un sucesivo y es el sistema que tenemos hoy estaría por tanto intentando esta diosa antigua esta madre tierra esta madre de todos llamando la atención intentando llamar a nuestra a nuestra conciencia decir hey estoy aquí acordaos habéis perdido un poco el norte si creo que esas palabras que acabas de decir serían la clave principal de todo posiblemente se trate de un espíritu que está en un estado de reivindicación pero no para que tú quites a un dios solar que se impuso en una época y es adorado hoy masculino para sustituirlo por otro femenino que entonces quedaríamos en el mismo no creo que se trata de un espíritu que trata de volver a integrar al hombre con la naturaleza tal como estaba en las épocas paleolítica y neolítica cuando era un espíritu femenino o neutro llamémosle el que dominaba el inconsciente humano como fue apartado en su época está en una situación en la que donde se refugia han pasado dos mil años se suprimen las diosas antiguas en las que antes se refugiaba o se manifestaba como espíritu para ser adorado por el inconsciente humano pero una vez que desaparece solo queda la figura de la Virgen María ninguna otra religión del planeta hoy tiene una figura de una diosa solo la religión católica entonces esta imagen está detrás o se viste como sería la representación de María bien pues esto han sido solo algunas pinceladas el libro pues nos va llevando un poco desde esos primeros momentos en tu investigación hasta esta conclusión aportando muchos datos fotografías bueno pues hilando un poco toda esta historia hasta llegar a pues a esta diosa a esta diosa y bien pues Marcelino un placer como siempre como pues por segunda vez hablar contigo y hablar de este tema recogido en este libro apariciones marianas la respuesta definitiva como te digo un placer muy grande un abrazo igualmente un abrazo La Clave Oculta síguenos en Facebook Twitter y en el blog del programa laclaveoculta punto blogspot punto com escúchanos en iVoox y en EdenX la radio del misterio y en el blog de la radio del programa y en el blog de la radio del programa